Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfiles. En el programa de hoy estaremos charlando con un músico que es parte de una de las bandas de blues y rock más importante del país. Me refiero a la triple Nelson que está cumpliendo 25 años de vida. El Perfiles de hoy es con Cristian Cari. Y pasaron caballos, recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo en las calles. Eran más de cien, no me acuerdo bien. Y yo sin cabeza, canté mi certeza. Por la calle sin razón, con placer y con dolor, bajé por la vereda del sur. Cristian Cari, bienvenido a Perfiles. ¿Cómo andas? ¿En qué andas hoy, Cristian? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ando en muchísimas cosas al mismo tiempo, como siempre. En este momento estoy preparando lo que es la presentación del disco de la triple. Y al mismo tiempo estoy preparando lo que va a ser la primera sucursal de mi escuela de música, que se llama D3. Tenemos la escuela en Punta Carretas, a una cuadra del shopping. Y ahora vamos a abrir una sucursal en el Prado. O sea, quedando al mango. Aparte de la familia, aparte de etcétera. Varios. Y aparte, imagino que vas a tener que armar un festejo por los 25 años de la triple, ¿o no? Aparte, estamos también festejando los 25 años. Que lo hacemos en cada show, donde contamos un poco de algunas cositas que nos han pasado en estos largos 25 años. Que a veces parecen muy largos y a veces parece que fue ahora no más, ayer como dicen. Que nos encontrábamos con Paco y bueno, con Otonelo para empezar este viaje largo de 25 años. ¿Cómo se junta la banda? ¿Cómo nace la Triple Nelson? La Triple Nelson nace, habíamos intentado hacer un trío con un baterista que se llama Leo Vargas, Paco Pintos y yo. Del cual, bueno, no terminó funcionando, pero al mismo tiempo apareció Otonelo, el baterista de los primeros 5 años de la banda. Un día a la puerta de los de Paco Pintos, increíblemente nos encontramos los tres a tomar mate en la puerta de la casa. Y Otonelo, con su impronta y su locura, nos convenció que teníamos que ir a Punta del Este, que era como Miami y que íbamos a conseguir 800 millones de toques. Y que nació el barro y que íbamos a volver con muchísimo dinero y mucho glamour. Casi que nada de eso pasó, pero fuimos a Punta del Este. Pero fuimos a Punta del Este. Sí, fuimos. Y arrancamos ahí un día, después, es muy larga la historia, pero después de un rato largo de estar caminando y de no conseguir nada, nos llevamos todo en un omnibus, ¿no? En un con nos llevamos la batería, el equipo de guitarra de abajo, las consolas, bueno, todo. Todo lo que necesitábamos para tocar. No, no fue un set acústico, fue con todo. No, no, fuimos con todo. Y en realidad, al llegar allá nos dimos cuenta que no había ninguno de esos lugares que nos había dicho Otonelo. Había solo un boliche que era Movic, que ya tenía banda esa noche. Entonces, bueno, volvimos a la terminal, le dijimos que si podíamos dejar las cosas. Al volver a caminar, Otonelo se encuentra con una muchacha repartiendo volantes que decía hoy, esta noche, música en vivo, banda en vivo. Y quien toca, le pregunta a nadie, es un llamador para que venga la gente. Pero yo tengo una banda, le dice, con aquellas dos que vienen hacia atrás. Y ahí, bueno, empezó un periplo, fuimos a hablar con el dueño, nos fue a buscar las cosas a la terminal y ahí fue el primer show sin haber ensayado nunca los tres juntos. ¿Cuál era el boliche? ¿Te acordás? Puska se llamaba, bien atrás de Movic, en la calle de atrás, una calle de palmeras. Ahora está Pueblo Naracán. Naracán. Sí, ahí va. Es el mismo lugar que festejamos los 25 años este año, el mismo día que cumplimos 25 años en el mismo lugar donde habíamos arrancado, que fue ahí. Claro, porque fue en enero. Fue el 14 de enero de 1998. Perde esperando entre la niebla, todo puede cambiar. Y el primer disco también tiene un vínculo con Maldonado, ¿se graba ya? El primer disco también, un día nos fueron a ver dos amigos, Carlos Mara y Andrés Delacua, nos fueron a ver a un show donde habían cuatro personas, dos eran ellos y dos eran una pareja que estaban muy comprometrados en los de ellos, digamos, y a nosotros cero bola. Pero estos dos amigos estaban muy contentos y terminamos de tocar y tocamos como si hubieran 100.000 personas, pero habían dos que nos estaban prestando atención, que eran estos dos amigos. Y terminamos de tocar y dijo, queremos pagarles el disco y conseguirles el lugar donde grabar el primer disco de la banda. Dijo, esto era octubre y cuando, ahora, en febrero, o en, sí, algo así, era algo muy rápido, no sé si era octubre, noviembre o diciembre cuando pasó esto, no lo tengo claro. Sé que estuvimos 15 días enseñando lo de Tonelo y grabamos el disco en 12 horas, algo nunca he visto. Muy rápido. Sí, 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 cero experiencia, aparte de grabar discos, pero bueno, quedó un disco que se llama Buceo, que es como, siempre se necesita tener un primer disco para empezar algo, en la música por lo menos, y nuestro primer disco es un disco blusero que se llama Buceo, en honor al barrio de los tres. Vos hasta ahora seguís en el buceo, ¿no? Yo sigo en el buceo, vengo ahora del buceo. Claro, está bien, un homenaje también al barrio. Exacto. Y es como decís vos, la carta de presentación, a la hora de ir a presentarte, llevar un disco ya es otra cosa. Y era lo que tocábamos, aparte en ese momento, no teníamos canciones, muchas canciones, teníamos dos canciones, una era Cintu Ángel, que fue la primera que hicimos con Paco y con Tonelo, y la segunda era Billete. Y después empezamos a agarrar canciones de una banda que yo tenía antes, que las letras escribía Eddie Díaz, y yo hacía la música, era todo blues, y las trajimos para este disco, el primer disco de la triple, sumamos algunas más, y bueno, ahí se armó ese disco que es bien bluesero, o sea, tiene bien esa impronta, que luego fuimos, no abandonando nunca, pero sí, mixturando con bastante más rock y canciones cuando aprendimos a hacer canciones. ¡Gracias! Chau. 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 ¿Qué escuchabas cuando chico, Cristian? Yo escuchaba lo que escuchaba mi hermano más grande en Nicolás. Escuchaba desde Caetano Veloso hasta Led Zeppelin, pasando por los Beatles. Bueno, rock argentino, te diría que casi todo. Y música brasilera, titas. En realidad escuchaba casi todo lo que él escuchaba. Porque viste, cuando uno tiene un hermano más grande, por lo general es como una guía en esas cosas. Y después, bueno, me pasó algo cuando conocí a los Beatles, que me enamoré perdidamente de su música. Y quedé hasta el día de hoy, o sea, siguen siendo una de mis bandas más queridas. Pero por ahí Led Zeppelin, Pink Floyd, los Rolling, los Beatles, los Doors, se escuchaban en un momento mucho. Y después, más adelante, me llegó la música uruguaya, digamos, cuando empecé a escuchar más música en español, digamos. Entonces, junto con el rock argentino, digamos. Y te has dado el gusto de tocar con esa gente capaz que escuchabas, como por ejemplo, Siglo. Que recuerdo un espectáculo en el Solís con Rubén Meloño, que no está entre nosotros, pero que se terminaron haciendo muy amigos. Sí, sí, Rubén, un fenómeno. Estuve en su casa en Madrid, en su pizzería, y toqué ahí. Fui por la pizzería. Sí, impresionante. Meloño, un fenómeno total, una persona muy, muy agradable y que te hacía sentir bien. O sea, de esas personas que vos, cuando estás con ellas, te hacen sentir bien. Quieren que te sientas bien en todo momento. Es el anfitrión perfecto. Impresionante, impresionante. O sea, conocí a todas las personas que iban a la pizzería. O sea, estaba hablando de muchos años y él los nombraba por su nombre a cada uno de los que entraba. Y sí, bueno, Rubén, entablamos ahí una relación de amistad y lo invitamos a tocar en esos tres solís que hicimos de corrido. Un día tras del otro, así tres días. Y fue increíble lo que pasó con Meloño, ¿no? Porque mantenía la misma voz y la rompió. Me acuerdo de esos toques, llegó unos aplausos, pero impresionante. Fue uno de los picos altos del espectáculo. Sí, sí, sin duda. Porque había generaciones que no conocían a siglo, entonces quedaron sorprendidos. Totalmente, sí, sí. Es que fue uno de los comentarios, ¿no? Cómo canta ese señor, decían los jóvenes. Que además ya no vivía hace años acá. Claro. Y los veteranos, bueno, murieron, ¿no? Porque estaban encantados con tener al cantante de siglo. Mezclado con la Triple Nelson. Hay una cosa extraña, pero que estuvo muy bueno. Ese es un gusto que te lo llevas. Sí, me llevo un montón de gustos. Por suerte, Uruguay es chiquito. Entonces, uno acá va conociendo como a todo el mundo. O sea, no tenés cómo no cruzarte con Rada, con Jaime Ross, con Cabrera. Bueno, con todos los referentes esos que uno piensa que son intocables o inllegables. Bueno, después te das cuenta que no. Que cuando uno se mete dentro de la música, yo pude tocar con Cabrera, pude tocar con Rada, con Jaime Ross y con montonazos de músicos. Yo qué sé, la gente de La B, la de No te va a gustar, bueno. Un montón de amigos que uno se va haciendo como en el transcurso de los años ahí. ¿Cuál fue la primera evolución que tuviste cuando le dijiste a Fernando Cabrera tengo la casa al lado versión? No le dije. Mirá, pasó así, estaba haciendo una nota en Océano. Y tocamos la versión esa de la casa al lado. Y mientras estábamos en vivo, me dejó un mensaje en el celular. Y decía, bueno, el mensaje yo no lo escuché en vivo, lo escuché después. Y decía que estaba escuchando la versión de la casa al lado, que estaba emocionado por la versión. Y bueno, estaba como muy contento, ¿sí? Esa fue la primera vez que me llegó algo y directo de Fernando. Increíble. No, impresionante. Lo que pasó con la casa al lado nos... O sea, trascendió todo lo que podíamos esperar, porque nadie esperaba que una canción que no tiene estribillo, que tiene una letra larga, que no es un hit, o sea, no tiene el formato de un hit que lo pueda cantar la gente, terminara siendo cantado como si fuera una hinchada de fútbol, ¿viste? Es una cosa... No hay tiempo, no hay algo, no hay algo... Ni Fernando lo pude crear tampoco, ¿no? Es una magia en la música. Esa son cosas, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, voy a hacer un hit. No hay una fórmula. O sea, vos podés hacer fórmulas que se parezcan a otras cosas, pero esto son las... Lo que cambia, ¿viste? La maravilla que cambia, que es una canción que no se sabe por qué, pegó en un lugar impresionante la gente así de... En el corazón, digamos, directo así. Y cantan todas las letras. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Acá, acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más, no. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, mi lugar. Que nadie me mida el corazón. A 50 años del último golpe de Estado en Uruguay, y a 40 años de la democracia ininterrumpida en Argentina, la Dirección de Cultura de Rocha lleva adelante el ciclo Cine y Democracia, exhibiendo películas clásicas del cine argentino en distintos centros culturales del departamento, tras acuerdo con la Embajada de Argentina en Uruguay. zafánica ¡Gracias! Este sentido es el que llega a moverme a mí, a moverme Te escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco La vida es como el mar que ahoga de a poco Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar Son horas ya que llueve, parece fuera agosto Y el cielo llueve muy, muy leve y sin sal Y escucho tu voz Y sin pensarlo me escapo un poco La vida es como el mar que ahoga de a poco Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover El cielo todo gris, como una foto sin color Como un acorde menor disminuido Las hojas que gotean, el pasto no se enoja La tierra que la toma como sin poder se saciar En esta recorrida por canciones compartidas también Cielo todo gris lo hace Emiliano también Más allá de que Rubén lo hizo con su banda Sí, también, sí, sí Bueno, a Emiliano lo invitamos En el disco La Sed del 2015 Invitamos a Rada también en una canción Que se llama Ya no compro Invitamos a Santulo Invitamos a Mandrake Wolf Eran los cuatro invitados Y a Emiliano le pasé varias canciones Y él eligió esa Y la clavó en el ángulo, ¿no? Fue él con su voz Yo no le dije que cantar Sino que simplemente en el estudio Fui como una guía ahí de tirar unas ideas Pero él fue con su voz ya decidida Y como que quedaron muy bien las dos voces Yo tengo voz más aguda, la voz más grave Y también pasó algo ahí Que se transformó en una canción referente Que no podemos no tocar Y que la gente también la canta Así como la casa al lado Ahora voy a volver a esa canción Pero antes, en esta perspectiva del tiempo De los 25 años con la triple Un tema es para Luquita Que Luquita está grande Y ya canta contigo Sí, sí, hace un montón de años ya Sí, Luquita, bueno Le hice esa canción cuando tenía Tres años capaz Dos o tres años, sí Cuando la estaba grabando Vivíamos en una casita En un apartamentito Con mi señora y con Lucas Que era como Había un biombo de madera Que separaba el cuarto del living Y la cocina estaba todo junto Entonces yo no tenía, digamos Mucha privacidad para ponerme a hacer Entonces iba al living, me sentaba Y Lucas en la vuelta Papá quiero cantar Papá quiero cantar con tres años Lucas, pará que estoy grabando Estaba armando el disco Pará Lucas que estoy grabando Y quiero cantar, quiero cantar Pará Lucas Bueno Por allá le dije Bueno, ¿querés cantar? Vamos a cantar Vení, sentate acá Dije, el tono le quedaba muy bajo Lo subí de tono Y lo grabé Y le dije, bueno Está, mirá Escuchate, está Se escuchó Terminó el quiero cantar Seguí haciendo las cosas Y cuando fuimos a A grabar el disco Me acordé que tenía esa grabación Se la llevé a Mauricio Trovo Hacia Maldonado Y quedó en el disco Es el que abre la canción Él mismo Con tres años Todo resfriado Viste Una casa Increíble Paluquita, paluquita Paluquita Vas a nacer Vamos Cuando yo te vi Yo te vi Y nacer Solo vamos ver Y cuando vamos Chega Lo que estás en el corazón Paluquita, paluquita Paluquita Vas a nacer Paluquita, paluquita 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 Take these Agonites And learn Learn to see All your life You were only waiting For this moment To be free Blackbirds Fly Blackbirds Fly In the light Of the dark Black 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 Blackbirds In the dead Of the night Take these broken Winds And learn To fly All your life El transcurso del tiempo Nos lleva a que hoy Canta con vos De hecho en pandemia Cantaron mucho Bueno, un día vino Y me dijo Quiero ser músico Y me pasó lo mismo Que le pasó a mi padre Cuando yo le dije Quiero ser músico Y a él le pasó Lo mismo que a mí O sea, yo le dije Lucas Bueno, es un camino largo Y no le gustó Y a mí mi padre Me dijo lo mismo Y no me gustó Pero bueno Después de haber hecho Un camino largo Para poder vivir De la música Y dentro de la música Y todo eso No podía decirle otra cosa No podía mentirle Entonces le dije Mirá, Lucas Seguro que te va a ir bien Porque tenés talento Tenés, bueno Tenés las condiciones Es lento Y hay que saber esperar Y no es fácil Te van a pasar muchas cosas Que no te van a gustar Como tener que ir a tocar Para nadie Y bueno Empezar a hacer ese camino De hormiga Hasta que en un momento Va a pasar algo Con la gente Que va a cambiar Y desde ese momento Vos vas a empezar A vivir de la música Y a mí me pasó De grande Capaz, no sé A los veintipico Treinta Y a él le está empezando A pasar ahora Que tiene veintiséis Va a cumplir veintisiete Mañana Mañana cumple veintisiete Impresionante Este Y le está empezando a pasar Que la gente ahora Lo está yendo a ver Le canta las canciones Viste Algo que Que le llevó un tiempo Porque él empezó también De muy chico Pero bueno Por suerte Le está pasando Y sí Hemos cantado Es un orgullo Imagínate Para un padre músico Uno quiere que los hijos Hagan lo que quieran Pero bueno Siempre está eso De mirá si algún día Podemos cantar juntos Y bueno He cantado también Canciones de Beatles Claro Y cielo Todo La verdad A mí Me dejó erizado ¿Se acuerdan la paloma Para la cuchara? Sí Que la hicieron Y Pah Lo que pasa es que Se acoplan Hay algo en la tonalidad De las voces Obviamente Porque somos familia Que se acoplan muy bien Las voces Y es como natural Es rarísimo Cantar con Lucas Es raro Porque es Súper así Natural Lo que pasa ¿Cómo no decir tu nombre? ¿Cómo no decir qué fue? ¿Cómo no decir qué fue? ¿Cómo no seguir tus pasos? Si estás adelante Si estás adelante Si estás adelante Si estás adelante Mujer Me hablaste de alguna de las cosas En el exterior Y bueno Todo parte de lo económico Y que las primeras veces que vas Es todo un reme Digamos Vas a perder plata Vas a invertir Hemos estado Mirá Hemos estado en España Hemos estado en Estados Unidos Hemos estado en Perú Hemos estado en Ecuador En Ecuador estuve yo Pero bueno En nombre de la Triple Nelson Tocando con la sinfónica Filarmónica Sinfónica No, la sinfónica De Ecuador Estuvimos en Brasil Estuvimos en Argentina Estuvimos en Chile Y bueno Todos esos lugares Fueron como inversiones Que fuimos haciendo con el tiempo Y bueno Es complejo ¿No? Pero bueno Todo depende de Cuánto insistas En Argentina Estamos insistiendo Insistiendo desde el 2002 Y bueno Hace pocos años Empezamos a ver como Los Frutos Y yo que sé Tocamos ahora Hace muy poquito En la trastienda Donde presentamos el disco Y en un momento No sabía si estabas En Montevideo O allá Porque la gente Cantaba las canciones ¿Viste? De una manera Que nos erizaba Así la piel salada Eso es una revolución Sí Eso es como Como bueno Pero La remamos Y en Brasil Porque son públicos Bien distintos Sí En Brasil Bueno Llegamos Fuimos a Porto Alegre Llegamos a tocar Bastantes veces Lo que pasa Que fuimos como Insistiendo En determinados momentos Con determinados países Y después dejamos de ir No sé por qué dejamos De ir a Porto Alegre Porque estaba bueno Lo que estaba empezando A pasar Pero bueno Nos salió para ir A otros lugares Y nos derivamos Fuimos bastante a Chile Este Y bueno Argentina Ni que hablar Y bueno Al final No volvimos a ir Pero es algo Que tenemos como En el debe De volver a A cruzar ahí Para Brasil Que no fue bien Aparte Cuando fuimos Aparte Esa zona De Brasil Hay como Muy buena recepción Para Casi que habla En español Y todo Hablaste De sello argentino Tienen un tema Con Ciro Andrés Martínez Sí Y los persas Tenemos un tema Con Ciro Uno con Moyo Uno con Daui Y uno con Ale Picone Trompetista De La Bela Puerca Daui Sacrifonista De Los Redondos Y Moyo Bueno Gitarrista Y cantante De Divididos Y bueno Es un lujazo Cuatro lujazos Que nos dimos En este último disco Aquel tiempo Bajo aquel sol Fuimos libres Fuimos dos Respiramos Aquellas calles Donde huimos Buscándonos Y cuando amanece Solo miras El día crece En su despertar Lo imposible Nos atrapó Fuimos Fuimos carne También dolor Fue deprisa Fue tan veloz Como un viento Como un viento Sin compasión Y cuando amanece Solo miras Y bueno Y bueno Ciro En el 2001 Tocábamos con la Triple Enzo En la fiesta De la cerveza De Paysandú No conocía nadie En la Triple Enzo Prácticamente Pero nosotros Tocábamos De la misma manera Que siempre Dejando todo Transpirando La camiseta Como dicen Terminamos de tocar Y después venían Ciro y los persas Los piojos Los piojos Entonces cuando bajamos Así Aparece Ciro Y me dice Che Que bueno Por qué no me invitaron Que tenía la armónica Acá Bueno Bueno Si la verdad Que no sabía Que íbamos a saber Le estaba yendo Muy bien A los piojos Ahí Y le regalamos Se flotaron En los 90 Si Estaba impresionante Le estaba yendo Le regalamos El buceo Nunca más hablamos Hasta el 2003 2004 2004 Que lo invitamos A la presentación Del disco Seguir mejor Y dijimos A quién invitamos Y vamos a decirle A Ciro Si el no Ya lo tenemos Le mandamos un mensaje Y nos contestó Que sí Que él Se había hecho Medio fan del disco Su hija Y su compañera Y no sé qué Como que Había generado Un vínculo Ese disco En su familia Y se vino Y tocó En el movie center Y no lo anunciamos Un movie center Que estaba agotado Apareció Aparte no lo avisamos Que iba a tocar Y no avisamos En el momento Que subió Subió medio Como escondido Así Nadie se dio cuenta Hasta que hizo así Se cayó El movie center Era la época Que estaba llenando estadios O sea Impresionante Y bueno Y bueno Ahí quedó una relación En ese momento Pero no lo volvimos A ver hasta ahora Que le escribimos Para el disco Y dijo Sí Cómo no Me encantaría Si cuadramos En los horarios Y bueno Cuadramos en los horarios Fue y grabó Y hace poco Grabó el videoclip También Que se vino para acá Cuando tenía que tocar En el Cosquín Se vino un día antes Fuimos para el Pinar Hicimos un videazo ahí Sí Que ya está en YouTube Que ya está en YouTube Se puede ver Aquellas calles Se llama la canción Y Y muy grabados Nos quedamos como en un asado Pasamos muy bien Este Es eso que te decía Viste Después de tantos años Si uno hace Las cosas Medianamente bien Tiene que Que generar vínculos Y los vínculos Este Se hacen fuertes Con el tiempo Y bueno Ahí vamos A 50 años Del último golpe de estado En Uruguay Y a 40 años De la democracia Ininterrumpida En Argentina La dirección De cultura De Rocha Lleva adelante El ciclo Cine y democracia Exhibiendo películas clásicas Del cine argentino En distintos centros culturales Del departamento Tras acuerdo Con la embajada De Argentina En Uruguay Siempre es igual Cuando voy mirando atrás Es el dolor que me hace volver a buscar Es el dolor que me hace volver a buscar Siempre pasa cuando no estás Cuando vos te vas Vuelven caras del recuerdo Luces de algún tiempo En el medio de esto Vos hablaste de sinfónica en Perú Creo que me dijiste En Ecuador En Ecuador Pero acá en el velódromo Metieron sinfónica Sí, acá estuvimos Mirá Con la filarmónica Filarmónica Sí, con la filarmónica Hicimos un espectáculo En el 2012 2011 y 2012 Que se llamó 103 Una gala de rock 2010, 2011 y 2012 Por ahí Que está el disco Además Que hicimos un CD Y DVD Que en ese momento Se usaba el DVD Que fue DVD De platina Bueno, disco de oro Estuvo Como que le fue muy bien Hicimos como 7 shows Ahí con la filarmónica Muy masivos Así fue un punto Muy importante En nuestra carrera Aparte Descubrimos que la sonoridad De nuestras canciones Como que se expandía A lugares Impensados Para nosotros O sea, una canción Que la tocaban 3 personas Pasaron a tocarla 103 personas Es algo Este medio ¿Cómo surge la idea De hacer eso? ¿O quién te dice? Bueno, como todo En la Triple Nelson Estábamos tocando En el Cabo Poloño Creo que era en el Cabo Sí Y ya habíamos tocado En un lugar Ahí un bolichito de madera No sé cuánto Yo estaba sentado En un cordón En la vereda Queriendo irme Paco estaba acodado En la barra Hablando con alguien Y yo Paco, vamos Hasta que viene Paco Y me dice Vení, vení Te voy a presentar A este muchacho Que se llama Gabriel Dice Es el manager De la filarmónica Dale Paco Le digo Viste, ya decía Este está deslirando Cualquier cosa Tomó, viste Una cerveza Bueno Y va y me lo presenta Y era nomás El manager de la filarmónica Que en esa charla A las 6 de la mañana Le dijo que Teníamos que hacer algo juntos Nosotros con Paco Habíamos hablado Que estaría bueno Hacer algo juntos Antes Con algo más grande De un arreglo Que estaba en un disco Que era de 4 cuerdas Y él lo continuó Ahí en esa charla Se agrandó un poco Y tuvimos una entrevista Con Álvaro Méndez En la filarmónica Y nos hicieron una prueba Pasamos la prueba Y luego de esa prueba Hicimos todos Como 7 shows Llegamos a tocar Hasta en los premios Graffiti Y después pasaron 10 años Y el año pasado En 2022 Hicimos 103 Una gala de rock 10 años Lo hicimos en el Antel Arena Con un Antel Arena lleno Que fue de las cosas Más increíbles Que nos pasaron Te diría que en los 25 años Que tenemos Maravilloso En cuanto a la devolución De la gente La gente devuelve Agradece y pide Y pide canciones ¿Cuáles son los temas Que siempre les están pidiendo Para que los hagan en vivo? Y bueno Empezaron a hacer Empezaron de a poco Viste Empezó siendo Capaz que la casa al lado Antes pedía mucho Uno que se llamaba Lleva Casa Que es un blues muy largo Pero después bueno Se sumaron Se fueron sumando canciones Este Tu sonrisa Era una canción Que no la hacemos más Que era un reggae Que la pedían un montón Y la cantaban También como si fuera Una canción de estadio Digamos Y después apareció Don Caballos Apareció Siloto Gris Billete Del Vamos Bueno Billete Tiene un click en la banda Porque ganan un concurso Si Y esa canción Con la que ganamos El Pro Banda 2000 En el año 2000 La siguen pidiendo Hasta el día de hoy O sea Si yo digo Estamos terminando Un recital Y digo ¿Qué canción quieren? O sea La gran mayoría Dice Billete Sin tu ángel Bueno Silo Taurí Que lo dije Caballos Silly Hay un montón De canciones Que la gente Como que nos Exige tocar No es que lo pide Lo exige 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 que estén esos temas A veces le hacemos caso A veces no Dime Si lo que te estoy pidiendo No es un favor Yo quiero Solo lo que quiero Yo no toco para vos Vengo cruzando la arena Ya tengo oxidada la voz Y ya no me vengas Con historias De tu cuento De memoria Que la queja Que la mente Va a mover a mi ciudad Y el diente No aparece No aparece Y el diente No aparece No aparece No De todas las imbeces Se nos caramelo Ya se debe estar Por despertar Deja a mi bebé Soñan caramelo Ya se debe estar Por despertar La caja está bien Y vos lloraste Todo el día ¿Cuáles son tus momentos Y tus lugares? ¿Lugares y momentos Para componer? Momentos no tengo Porque la paternidad También te quita Algunas de esas cosas Claro, claro Momentos es como Que no tengo Un momento No es que ponerle De noche O de tarde O de mañana Me siento y compongo No Y tampoco me siento A componer Es como que Hay algo que me toca En algún lugar Y como que Me vienen las ganas De sentarme Y escribir una letra O agarrar la guitarra Y tocar El lugar es mi casa Y el lugar es El fondo de mi casa Donde ensayamos Con la triple Que es mi estudio Donde Entonces nada Sé que cierro la puerta Y quedo Solo con mi guitarra Y con Con nada más Entonces puedo Como Meter concentración En lo que estoy haciendo Pero es ahí Sí En mi casa En el fondo de mi casa Después La Paloma Es un lugar de inspiración Para mí Pero Pero no es tampoco Que he creado Cantidad de canciones Hay algunas que sí Las he creado allá Por ejemplo Hay una canción Que se llama Quietos Que está en el último disco Y la grabé En mi casa Le hice como Tengo una casita En La Paloma De Madera Y le hice una casita Más chiquita Para Lucas En su momento Que ahora la usa Lara Que es mi otra hija Este Para que vaya ahí Con su novia En su momento Y bueno En esa casita Como no venía Lucas Me armé un estudio El año pasado O el otro El otro El otro verano Y Y a las dos de la mañana Grabé esa canción Y quedó la maqueta De eso Se lo mostré al productor Le digo Mira tengo otra más Que no sé Es rara Porque la grabé Muy bajita Por los vecinos Para no molestar A las dos de la mañana Y está Quedaron el disco Se llama Quietos Era el tiempo también Que estábamos Que no te dejaban salir Nosotros nos fuimos Con toda la familia Para La Paloma Y nos quedamos quietos Allá En un lugar Donde salíamos de la casa Íbamos a la playa Bueno Estábamos Con otra Otra libertad Digamos Que en Montevideo Que raro es estar Así quietos Como sin pensar Algo que a su vez Duele Duele Sin saber Qué hacer Duele Y escuchar su voz Me lo dijo 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 A ver si era Con la triple A ver si era con la triple No era con la triple Era con Punto Rojo La banda anterior Era la triple Esa que hicimos temas Que después Lo grabó la triple En el primer disco Estábamos Tocando en un boliche Que estaba lleno ¿Está? Lleno Y estaban nuestras Cuatro novias Éramos cuatro Nuestras cuatro novias Sentadas en el fondo Ahí mirándonos Y estaba lleno Y tenía como dos pistas En el lugar Una más bailable Y otra de recitales Y empecé a tocar Yo tocaba Y sigo tocando Muchas veces Para concentrarme más En la música Cierro los ojos Y toco O canto Y cerré los ojos Empecé a A tocar A tocar A tocar A tocar A tocar A tocar Y tocaba Y tocaba Y cuando abrí los ojos No había nadie Y estaban solo Nuestras cuatro novias Con cara de embole Así diciendo Basta ¿Viste? Bueno Ese puede haber llegado a ser El solo más largo Que hice En mí Pobre muchachas Sigue siendo Mi compañera De vida Siliana Se fue acostumbrando Después En un momento Ya dije Bueno O no voy más O para hacer Solos de guitarra Tan loro No Sí Sí Se acostumbó Tau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo pensábamos en 2019 fue agarrar un montón de temas que teníamos, teníamos bastantes temas, nunca nos pasa de tener muchos temas, muchas canciones compuestas. Entonces, en 2019 nos pasó eso que teníamos como para dos discos. Entonces dijimos, bueno, vamos a plantearle a Montevideo Music Group de grabar el triple de la triple. Tres discos, pero en un año. Era un planazo, como dicen ahora. Era un gran plan grabar el triple de la triple. Pero, bueno, no había peros ahí. Nos dijeron, sí, vamos arriba, lo hacemos. Hubo un solo problema que lo decidimos hacer en 2020 y en marzo, el 13 de marzo de 2020, se paralizó, digamos, el planeta. Entonces, se nos fue el plan, aparte decidimos pedir de estar por las nuestras, digamos, la independencia. Y terminamos haciendo uno de esos tres, que se llamó Mi Bien, que salió gracias a la ayuda de la gente. Este disco que acabamos de sacar ahora, que se llama después del último día, es el segundo de esos tres, pero nos falta el tercero. Y el tercero, bueno, lo vamos a ir a grabar a algún lugar lejos de Uruguay, bastante lejos. ¿Estados Unidos? Bastante lejos. Y eso sería para el año que viene. Este año, obviamente, cuando uno graba un disco, todo el año que le sigue la grabación del disco es la presentación del disco, a las giras que puedan surgir para presentar ese disco. Bueno, estamos en todo eso. Dentro de este año estamos presentando el disco, tenemos bastantes shows por delante. Y bueno, para el año que viene, quizás este año tengamos que empezar a componer. Y el año que viene, si todo sale bien y el plan nos sale como pensamos, nos iríamos a grabar un nuevo disco lejos. Lejos. ¿A quién te gustaría tener de invitado en alguna canción que no hayas tenido todavía? A Eric Clapton. Guabadi Gai. Eso de mis referentes guitarreros. A Liliana Herrero, de Argentina, me hubiera encantado cantar una canción con Mercedes Sosa. Me gustaría tener a Fito Páez invitada a una canción. Y bueno, ya Charly García es demasiado pedir, pero también. ¿Y cuál de estos lo ves posible? Liliana Herrero es reposible. Yo veo posible todos, lo que pasa que hay algunos que están muy lejos. Pero ustedes se van a grabar lejos, mirá que coincidencia. Hay que cruzar los dedos. Hay que cruzar los dedos. ¿Tu guitarra preferida? La Fender Stratocaster. Es mi guitarra preferida. Pero me gustan todas las guitarras, tengo ese problema. ¿Cuántas tenés hoy? Tengo muchas, más de 10, más de 15 capaz. Que es un montón. Lo que pasa es que si fuera por mí tendría 100 guitarras. Y sigo con el viento a tu favor Buscando mi camino sin dolor Tratando de sacarle pesadez Dejando de mirar todo al revés Hay tanto para dar sin preguntar Dejándose llenar por la emoción Tratando de dejar que el corazón Se encargue de llevar con sus latidos Un alivio sin que nadie Tenga que decir nada Nadie Tenga que decir A veces solo pienso en ver mi bien En verte dando amor por estar a mí ¿Qué viene primero? ¿La letra? ¿O ya vas pensando conjuntamente con la guitarra? ¿Con qué guitarra hacer tal canción? O sea que no tengo una forma No hay un método como decías No, yo por lo menos no tengo un método Y tampoco aprendí a hacer canciones Fui a, no fui a aprender digamos Fui aprendiendo durante el transcurso del tiempo Y encontrándome también con mi forma de escribir Con mi forma de cantar Con mi forma de acompañar el canto Con acordes, con armonías Todo eso me llevó un tiempo No es que de un día para el otro Estaba componiendo para abrazarte O haciendo todo gris O bueno O cualquiera de las canciones que he compuesto Andá pensando ¿Con qué canción te gustaría cerrar este programa? Mientras vos pensás Tenemos un regalito Que no es solo hablar Sino que también hay un regalo De tu mate y de perfiles para vos Buenísimo Me imagino que será utilizado Así que Es más, lo vamos a utilizar este verano Va a ir para la paloma Y será utilizado Tampás que nos cruzamos Es cibo así que Y qué canción Y bueno me gustaría Es una canción que habla de un tema Que involucra a una de mis hermanas Y su familia Se llama Deja su lugar Que tiene de invitado a Ricardo Moyo Muchísimas gracias Cristian Vamos Riga Muchas gracias a vos Como abrazar el dolor Como sacarlo a bailar Como calmar la ansiedad y ser Cuánto se puede pedir Cuánto se puede esperar Envejecer con amor es amor Dejar que el tiempo logre Sacar las marcas en pie Mirar de lejos Mirar de lejos Puede Curar Solo verla sonreír Solo sentir su decir Dejar entrar la emoción Dejar entrar la emoción Y estar Cada momento es veloz Vi como el tiempo Vi como el tiempo paró Y atravesó su ilusión Y fui Dejar que el tiempo logre Sacar las marcas en pie Mirar de lejos reduces Cora Music Cora 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 Gracias por ver el video.